¿Qué pasa con el trámite del partido? No fue ninguno, pero tampoco nos vamos a excusar en el tema del arbitraje. Creo que nos ganaron bien, justamente, y al levantar la cabeza nos queda la única diferencia que todavía dependemos de nosotros mismos para sacar esto adelante. Claudio Díaz, de Agricultura. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué le faltaba al Espíritu en el día de hoy? ¿Qué hizo Everton o qué le faltaba al Espíritu precisamente para poder planificar que venía mostrando a un par de partidos? Independiente también de la situación en el arbitraje en el primer tiempo, que se encajó a los dos equipos con el final, pero en el segundo tiempo sí, se vio el Espíritu muy superado por él. Sí, por eso te digo, cuando te ganan por tres goles independientes de la circunstancia del arbitraje o de cómo se dio por ahí el primer gol, que también cometemos errores, yo creo que no tienes nada que decir, te ganan bien, creo que fueron mucho más dinámicos que nosotros y la verdad que ahora preocuparnos nada más que de lo que viene y de seguir dependiendo todavía de nuestro equipo, todavía seguimos dependiendo exclusivamente de nosotros y eso es lo más importante, así que a recuperar a la gente y tratar de llegar a las mejores condiciones para poder jugar una nueva final. Oscar Pardilla, de Cooperativa. Buenas noches. No, dolorosa obviamente, pero te vuelvo a repetir, cuando te ganan por tres goles de diferencia no tienes nada que decir, solamente replantearse el partido de las semanas y tratar de corregir al máximo y llegar en las mejores condiciones a disputar una final y te vuelvo a repetir, dependemos exclusivamente de nosotros y eso es lo más importante, se achicaron las distancias obviamente con el triunfo de Temuco, pero más allá de los cuestionamientos del árbitro creo que, te vuelvo a repetir, justo ganador Everton, nos pasó por encima en muchas situaciones, así que nada más que replantearse la situación y tratar de llegar a las mejores condiciones para el partido definitivo que va a ser con Guachipato. Sebastián Zárra, de Valparaíso. Buenas noches. Obviamente, si no, no estaría sentado acá, si no hubiera pensado mucho antes de que no teníamos el fútbol, no teníamos las condiciones para quedarnos, pero lamentablemente se dio de esta manera y cuando se pierde, si es forma categórica, hay que separar y replantearse todos los errores que se cometieron y no cometerlo en el próximo partido sería fatal y aparte, te vuelvo a repetir como le dije a tus colegas, dependemos exclusivamente de nosotros y sobre todo de un partido local que va a ser una final. ¿Alguna otra duda? No, es que nosotros estamos también, estamos muy lejos, así como también existe la duda de los penales, pero ya está, ya fue. Creo que ahora no se puede repetir absolutamente nada, simplemente levantar el ánimo y tratar de llegar a las mejores condiciones al último partido. Con respecto a dar por cumplido el objetivo, no quiero, me resisto a eso, numéricamente existe todavía algún tipo de, por más extraña que a usted le parezca, de chance y no queremos dejarla librada al azar, vamos a trabajar desde el día al martes a la mañana con miras al partido de San Luis para tratar de lograr en ese partido el paso final, el pedacito del paso que usted dice que todavía no está, terminar de conseguirlo y ahí sí sentirnos tranquilos para dedicarse a la gente de Everton. Creo que el equipo tuvo un andar firme en el partido, que cortó todos los circuitos del rival, no lo dejó mover, tuvo la valentía, nosotros jugamos muchos minutos, le voy a decir, prácticamente hasta el último cambio de Palestino, jugamos todo el partido mano a mano, jugamos esa valentía de jugar mano a mano todo el partido, hizo que los circuitos que Palestino tiene para poder generar juego y para poder llegar al arco se vean truncados antes de arrimarse a la zona de peligro. Creo que tuvieron el único remate fue el primer tiempo, una pelota que se va de zurda arriba del travesaño desde la empanada más o menos y pateó rápido porque ya le venía la marca encima, entonces fue imperfecta la definición. Creo que arrancamos bien, que convertimos el gol, que creo que bajamos un poquito y le permitimos un poquito de tenencia de pelota sin peligro, luego retomamos durante el primer tiempo la recuperación de la pelota más alta y empezamos a generar algunas jugadas de ataque que presuponían de que venía el segundo gol. Tuvimos remates, los dos penales, todo eso muy extraño, pero bueno, terminó siendo 2 a 0 el primer tiempo y liquidando el partido en el arranque del segundo, pero teniendo después del 3 a 0 no menos de 6 o 7 jugadas de ataque que podían haber terminado mejor y podríamos hablar de 4 o 5 tapadas del arquero de ellos muy buenas y una tarea tranquila de nuestro portero. Entonces, feliz porque hoy se pueden ir tranquilos a su casa, disfrutar con su familia después de tanto estrés, 21 días de trabajo para este partido y llegar como llegamos a ser el partido que hicimos convertir tres goles en casa, ofrecerle este triunfo a la gente de Everton y quedar a borde de conseguir el objetivo, nos deja muy feliz. Ahora a disfrutar estos dos días y a partir del martes arrancar con la mirada puesta en el partido con San Luis. Sebastián Sáenz, Radio Marta de Iso. Bueno, buenas noches. Everton, en la ofensiva, en los últimos partidos y más específicamente en este semestre ha mejorado mucho su producción. De hecho se generó muchas, también en ese 12, en ese sentido, lo que se ha utilizado por el rubio hoy, no poder estar ante San Luis, la lesión lamentable de Juan Cuevas, no sé si lo va a tener para la próxima fecha, ¿lo complica mucho a la hora de rearmar ese bloque ofensivo de Everton que nosotros los partidos ha visto bien? Yo creo que viene evolucionando muy bien Benjamín Rivera. Si bien se pensaba que podía ser tres semanas la recuperación, la parte de kinesiología del club evalúa su recuperación, está trabajando, va a trabajar mañana, va a trabajar el lunes y esperemos poder contar con él a partir del martes para ver si lo podemos incluir en el partido del fin de semana. Por otro lado, tenemos sano a Salina, tenemos sano a Bueno, lo que si se recupera Benjamín, entraría Benjamín por pato y no tocaríamos nada, pero también estaba con una molestia en el tobillo Leiva, que nos acompañaría en el banco en lugar de Cuevas, si es que esa molestia en el tobillo mejora y tendríamos para el banco dos buenos delanteros como Ramos y como Leiva, tendríamos en la zona de volantes lo habitual que venimos llevando al banco y en la zona de defensa Gino y Paco Venegas, lo que indicaría que no cambiaría demasiado, si en vez de jugar con un enganche y dos puntas, quizá el próximo partido haya un volante más, pero liberemos más a Salinas para que sea más delantero. Entonces, ahí combinaremos los detalles semanales, haciendo un poco de análisis y de futurismo de lo que puede pasar en la próxima semana, estamos a siete días del próximo partido y muchas cosas pueden pasar, pero en mi cabeza, a medida que iba perdiendo algún que otro jugador o en este momento sabemos que Rubio podía hoy jugar, pero ya no podía jugar la próxima, uno va siendo el armado de la próxima semana de trabajo y va siendo lo que es la formación que puede llegar a utilizar. Y bueno, en este caso, Temuco logró ganar este partido, está ahí en la pelea todavía y nosotros no podemos dar por terminado esto, hasta nada se termina, hasta que se termina, siempre lo digo. Oscar, ¿está bien la cooperativa? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Preguntarle por una situación puntual, cuando terminaba el primer tiempo, se dieron estas situaciones con el árbitro, una primera jugada es que cobra el penal, llega la información del cuarto árbitro que no fue penal, después se cobra el penal, ¿cómo se vivió? Y porque vimos que el preparador de arquero, Cristian Zamora, había tenido algunos problemas con la gente del CDF, ¿qué fue lo que pasó finalmente cuando finalizaba la primera mitad? Yo le hago una pregunta. En el fútbol chileno de primera división, ¿hay VAR o no hay VAR? Bueno, no tienen por qué intervenir ningún medio de difusión a querer corregir una decisión arbitral. Si hay VAR, hay VAR y hay árbitros mirando televisores, analizando si la jugada fue o no fue. No habiendo VAR, no tiene por qué intervenir nadie, ni Suárez cabecea, la pelota da en la mano de un jugador, se va al córner, cobra el penal, charla con el línea, ratifica el penal, viene el cuarto, anula el penal y fue todo demasiado extraño, no me parece que tenga que intervenir un ente que está para la difusión al público y no para intervenir. En caso de que se diga, a partir de ahora, como hay en la Copa Libertad, a partir de ahora en el fútbol chileno se va a utilizar el VAR, yo estoy totalmente de acuerdo que el árbitro pare, consulte con sus especialistas que son árbitros, ex árbitros, que están, que juzgan la intención, que juzgan si la pelota iba hacia el arco o no iba hacia el arco, porque el cabezazo de Suárez iba al arco. Si dio en la mano y evitó que la pelota llegara a la red o se fue al córner, bueno, son todas decisiones que deberán tomar personas especializadas. El cuarto árbitro estaba en la misma zona que yo, a la misma distancia que yo, inclusive más lejos porque estaba detrás de la cámara, en mitad de cancha, y yo no vi absolutamente nada. El árbitro vio penal, lo sancionó, en línea lo confirmó, y desde la distancia que estábamos nosotros no podíamos ver si realmente tocó o no tocó, pero sucedió. Así que, por suerte, hubo una buena jugada de ataque detrás de esa, hubo un remate de Suárez que el rival intenta bloquear con el cuerpo, pero le dan el hombro, brazo, y lo sanciona y termina el partido 2 a 0 el primer tiempo, porque esa fue la diferencia futbolística que hubo mínima, mínimo, porque anterior al penal hubo no menos de 4 o 5 situaciones muy claras para marcar. Salinas, Pato Rubio, Madrid. Bueno, tuvimos jugadas para marcar el gol, por los costados, por el centro, y se insinuaba para nosotros que veníamos viendo el partido, por dónde recuperábamos la pelota, por cómo estábamos atacando, que en cualquier momento caía la situación de gol. Y por suerte terminó 2 a 0. Arranca el segundo tiempo, metimos el tercer gol, luego podríamos ampliar la diferencia, no se dio, grandes atajadas del arquero, partido un poco accidentado. Pero yo estoy a favor de la ley, si la liga chilena dice Aibar, Aibar. Si la liga chilena dice no Aibar, no tiene por qué intervenir un medio que está para la difusión al público, para transmitir lo que sucede en la cancha y no para intervenir en decisiones arbitrarias. Sebastián, ¿está bien la diputada? Ayer, ¿qué tal? Buenas tardes con esta victoria. He visto prácticamente sobre su permanencia en el fútbol de la primera división, o sea, más realmente que va a ser una justicia, pero es propia para que yo no siguiera. Y ese es el objetivo que, por el que usted se le trajo para acá, sé que aún falta un partido para que se haga la temporada regular, pero invitándolo a hacer un análisis, me imagino que contento las sensaciones de haber cumplido con esta tarea y coronado con este partido, que es la expresión futbolista que usted me quería dar. Sí, aparte me mostraba ahí el compañero de CDF de ustedes que en la tabla de la segunda rueda, con los 22 puntos que llevamos obtenidos, estaríamos quinto, cuarto, pasamos hasta Católica que está con 21, bueno, tiene que jugar mañana, ¿no? Pero a lo que vamos es que estamos en el lote de los primeros 5 equipos, y estaríamos prácticamente peleando ingreso a Copa Libertadores, con el andar de la segunda rueda. Lamentablemente todavía estamos con la angustia de que no pudimos terminar de resolver esto, pero la expresión futbolística del estilo de juego que a mí me gusta y de lo vertical que fuimos y donde recuperamos la pelota, este partido es un partido muy parecido a lo que yo pretendo de un equipo. ¿Y contento de mantener casi a asegurar la permanencia? Muy contento, muy contento del andar del equipo, sin decir que está todo listo. La destinosa pasión de cerro. ¿Ayer? Sí, buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones primero por el triunfo. Creo que no hubo puntos bajos después del partido, como se ha venido, ha venido siendo un poco la tónica del juego de Everton en su evolución desde que usted llegó. Aún que usted, bueno, ahora reconoce un poco que sí la permanencia de Everton está un poco asegurada, tendría que pasar algo demasiado extraño, que obviamente nadie asegura que no pase, pero independiente de eso hubo una pregunta que revisó Roberto Carrasco en la primera intervención, en donde se le hacía alusión a su permanencia en el club. ¿Se piensa ya en una renovación de contratos? ¿Piensa en el trabajo, digamos, que se podría hacer de replanteamiento de este planteo? Yo creo que vamos a esperar que la dirigencia nos invite a algún tipo de reunión y tocaremos los puntos que tendremos que tocar. Pero vuelvo a decir y ratifico lo que dije la semana pasada, donde me pidieron que intentara lograr esto que estamos prácticamente logrando, que es dejar al Everton en primera división. Creo que estamos cerca de conseguir el objetivo y que muchas veces, si uno habla de lo que llegó para todo el grupo de futbolistas, para el grupo del cuerpo técnico, lograr esta etapa de la segunda rueda, el desgaste es alto, estamos a punto de conseguirlo, pero hemos luchado mucho, en muchos frentes, hemos trabajado mucho y yo me comprometí a tratar de lograr esto y no voy a hablar nada hasta que lo hayamos conseguido. ¡Gracias!